Hola, pues hemos venido a pasar el día a Sevilla por trabajo, pero bueno, voy a intentar que nos dé tiempo a hacer turismo y tal, y voy a ir grabando porque vamos a ir a visitar unas tiendas y a comer al bips y bueno, o sea, a pasar aquí el día nos vamos por la noche. Así que nada, voy a seguir grabando y nada. Bueno, ya hemos terminado de trabajar lo de por la mañana, no os he enseñado nada porque, bueno, realmente no puedo enseñar nada. Y nada, ahora vamos a comer por aquí, por Sevilla, por el centro y vamos a ir de cañas y así que os voy enseñando a ver qué tal Sevilla, que es súper bonito. Mirad, estoy en una plaza que mola un montón, no sé si se apreciará bien porque hay muchísimo sol y no veo bien, pero pues eso, os voy enseñando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, ya todo lo del trabajo que teníamos que hacer esta tarde lo hemos terminado, que teníamos que visitar unas cuantas tiendas y ya hemos terminado. Son como las siete y media más o menos, así que vamos a turistear un poco y ya nos vamos a ir porque estamos súper cansados. Ya volvemos a Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!